Hace poco fue escogida a Claudia Patricia Matiz Martínez como la nueva presidenta de la Liga de Tecondo del Cesar. La también deportista llevará ahora las riendas de uno de los deportes más representativos y que tantas alegrías le ha entregado al departamento. Yo soy deportista, practiqué tecondo, fui campeona nacional tres veces. Comencé en la Ármar con el profesor Roberto Núñez, luego continué en la Leópar con el profesor José Toro y cuando el profesor José Toro se retiró, pues continué con el Quim Nieves. Claudia Matiz, quien relevó en el cargo a Irma Gómez, espera continuar con la buena gestión que adelantó la anterior presidenta. Irma está pendiente de dedicarse más a su club, de tratar como de dedicarle más tiempo, entonces pues ella renunció, los miembros de la Junta se reunieron y me eligieron. Matiz Martínez asegura conocer muy bien la disciplina, agregó que luchará por posicionar a nivel nacional a los tecondogas cesarenses. El primer reto que tengo es, al parecer tenemos tres deportistas llamados por el Comité Olímpico y la Federación para representar al departamento, para hacerle un chequeo, una evaluación preliminar a los Juegos Olímpicos, entonces inicio año con esa expectativa. La nueva presidenta de la Liga de Tecondo del Cestar es enfermera de profesión y estudiante de psicología. Claudia Matiz hace parte del club local Leopardo y fue tres veces campeona nacional de tecondo.